... Partido vibrante, cambiante, el que abrió la cuarta fecha del torneo apertura del fútbol uruguayo de primera división, victoria agónica finalmente de River 3 a 2 frente a Cerro. Esta es la primera jugada y polémica del partido, para nosotros penal lo invitan a verlo a León González en el bar, el árbitro interpreta que no no da lugar a la posibilidad y se pierde Cerro una posibilidad de tener un penal a su favor. El comienzo del partido fue todo, del conjunto albiceleste, esta es la definición de Lucas Rodríguez, una de las figuras que tuvo Cerro en este encuentro para marcar el 1 a 0 ante River. Muy buen partido del volante, recibe por el sector izquierdo después del rebote, se acomoda muy bien para castigar de pierna derecha y en el momento de Cerro era más que River en el partido, fue así como arrancó y así como terminó Cerro mejor que el darsenero, bueno, llega este golazo del número 7 albiceleste. Llegaría también en el primer tiempo del partido la reacción del equipo del Chavo Díaz. Gran maniobra de Pablo García, asistencia para la definición de Gonzalo Castro que empataba el encuentro. Otra de las figuras que tuvo el partido, el Chori Castro, interminable, buena figura también, muy buena figura, García, acá le gana a Vero en el 1 contra 1 y la defensa totalmente con el movimiento pendular corrido hacia la izquierda, se olvida que a sus espaldas entra el Chori Castro solo para definir de pierna zurda y poner la igualdad. Ahí cambia el partido y comienza a apoderarse del trámite el equipo del Chavo Díaz en la mañana del Saroldi, que a esa altura todavía tenía un poco de lluvia. Ya también en el primer tiempo del encuentro llegará la definición del argentino Hernán Rivero anotando el 2-1, daba vuelta el partido el equipo del Prado. O a que nace en el Chori Castro volcado a la derecha, una defensa que no se mostraba sólida en ese momento del juego en el equipo del Biceleste y la aparición, ganando para Hernán Rivero, segundo gol de Rivero, su segundo gol en el campeonato para el centro delantero Darcenero. Pablo García aparece otra vez en acción, esta vez define Pablo López, el palo le dice que no al número 10 de Rivero. Ahí está el pecado de Rivero, no definen esta, le va a pasar también en el segundo tiempo, tuvo un par de posibilidades como para de alguna manera llevarse una victoria un poco más holgada, después le termina padeciendo con el empate de Magallanes. Acá el remate es del delantero Martínez después de la falta sobre Cristóbal y una muy buena intervención del arquero Correa. El primer tiempo terminó con la victoria de Rivero, 2 a 1 frente a Cerro, en el arranque del complemento acá, se lo pierde Acosta para el equipo de Danielo Núñez. Una cantidad enorme de situaciones, una cantidad enorme de jugadas que podemos apreciar en este compacto, marcan lo que fue el partido, de una jugada de Cerro, una casi de Cerro, a esta respuesta de Rivero y la muy buena intervención de Darío Dennis. Acá llegaría otra de las chances que tuvo Cerro sobre el tramo final del partido ya con Cristian Tizón en el campo de juego. Motivando otra intervención por parte de Correa, jugadas para un lado, jugadas para el otro, así era el trámite, un poco mejor el conjunto albiceleste en el cierre, que acaba de perder uno de sus futbolistas. El volante que estaba en cancha amonestado, Ojeda recibe la segunda amarilla y se queda con 10 el equipo albiceleste. La falta es clara sobre Trazante, el volante de River. River ganaba, quedaba en inferioridad numérica, el conjunto visitante, pero en el cierre, este zapatazo de Magallanes le permitía empatar 2 a 2 el partido al conjunto albiceleste. Un golazo para el zaguero que la agarra de aire, debolea la pelota y que no se da cuenta en el festejo, que se levanta la camiseta, se tapa la cara, estaba amonestado y a raíz de esa incidencia, ahí, lo van a ver, estaba amonestado, va a recibir la segunda amarilla por parte de León González y Sarro terminará el partido jugando con 9. A pura emoción el cierre del juego, Alfonso había ingresado minutos antes en River y es el que define el partido para el darcenero. Se iba 2 a 2, moría el partido 2 a 2, sin embargo, pasado la hora, aparece este brutal remate del número 22 para poner el 3 a 2, victoria definitiva.